Alianza Petrolera enfrentará este domingo en el estadio Daniel Villazapata a partir de las 4 de la tarde al Atlético Ucaramanga, juego correspondiente a la jornada de Clásicos. Bueno, Clásico, el Clásico es el partido que todos queremos jugar, que todos queremos ver, que todo aficionado quiere ganar, efectivamente, y tenemos un equipo que está preparado para ello, veo el equipo sintonizado, con una gran actitud, y yo creo que con claridad en su juego, así que esperemos hacer lo nuestro y sumar de 3 el domingo aquí en este estadio. Alianza que viene de caer de visitante, hace 3 fechas no sabe qué es ganar, buscará de nuevo un triunfo en Barranca Bermeja. Como te digo, tenemos esa necesidad y esa obligación de ganar, aparte estamos de locales, entonces, más que un Clásico, es ir por esos 3 puntos que nos van a mantener en la pelea. El equipo petrolero tuvo más de una semana para preparar este compromiso frente a los leopardos. Por su parte, el rival del domingo viene de igualar en casa frente al Junior, y hoy está por fuera de los 8. Una semana muy productiva, muy intensa, de mucho trabajo, especializando en la parte física, en la parte táctica, mejorando y corrigiendo las cosas que por ahí no han venido funcionando de la mejor manera, para que en el partido podamos estar 100%. Para este partido, las directivas han dispuesto de las tribunas tanto oriental como occidental. El valor de la boleta para la tribuna oriental será de 20.000, para occidental, 30.000 pesos.